Bueno, es inevitable enterarse de tipo de cosas. Acabo de llegar de viaje y me entero del comentario que hizo Ricardo y la verdad no me sorprende. Pienso que revela lo poco hombre que es. Solo una persona con un nivel tan bajo de conciencia haría este tipo de comparaciones. Y de verdad me da muchísimo pesar por él. No sé si es que no ha superado el tema, no sé si tiene algún inconveniente conmigo. La verdad no tengo ni idea y realmente me da hasta risa porque no entiendo qué gana él. Y la verdad se expone demasiado haciendo este tipo de comentarios y finalmente vamos a recibir en la vida comentarios buenos o malos todo el tiempo. Y algo que queda muy claro es que cada quien da de lo que tiene en el corazón. No hay nada más que hacer. Y bueno, qué bueno que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen.